He he, se que... Sa... ORE! Claro, es que si no le pongo de Buffer al bicho... Me revienta la vida. Porque es que me da con todo. Pero bueno, por lo menos ya se convociona. Aaaaah... JOKER! ¡JOKER! ¡Gracias! ¡Horla! No me apetece nada. Vale, gracias. ¡Angato! Gracias. ¡Belsora! ¡Suscríbete yo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes matarlos a tu lado, caballo! ¡Eso hay que tirarle tres objetos de mierda para que decida hacer algo! ¿Qué? ¡Eso hay que tener cuidado! ¡Eso hay que tener cuidado! ¡No es así! ¡Helph! ¡Helph! ¡Claro! ¡Helph! Y además Neocadencia no la puedes coger con nadie más, que no sea, eh... Orfeo el básico. ¡Helph! ¡Sí! ¡Vamos! Gracias. Gracias. ¡Tocada! ¡Persona! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Muy bien! ¡Persona! ¡Persona! ¡Vamos! ¡No se lo vea, cabrón! Oh, no, la comida espiritual, ¿no, pedazo de ca... ¿Hm? ¿Qué? ¡¿Qué es lo que haces?! Antes, voy a echarte la partida por haber echado una comida espiritual. La madre que te parió. No puedes haber echado una lata, no. ¿Hm? ¡Corele! ¡Vamos! No hay nada. ¿Zker? ¿No? No hay nada怕. ¿Qué truco? ¿No? ¿No? Tersona. No me rato. ¿Eso es muy bueno. Siempre tenemos que encontrar una cosa de este tipo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marge! ¡Que Queen! ¡Apamé! ¡Apamé! ¡Ayuda seré yo! ¡Los grumpios! ¡Apamé! ¿Puedes despertarte, alma de cántaro? ¿Puedes despertarte, alma de cántaro? ¿Puedes despertarte, alma de cántaro? ¿Puedes despertarte esta? ¿Puedes despertarte una vez? ¿Qué pasa? ¡¿Este hora? Oh, ¡¿por qué? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! ¡Volvete! ¡No, no, no! ¡Hasta la de la parte de los enemigos! ¡No, no, no! ¡Orfez! Quiero tener un objeto, si. ¡O me hayas comido la última! ¡Mira, se ha comido el último! ¡Ah! Es que tengo un problema, ahora. Si me pongo tras utilizar, me revienta. ¡Dios, lo que me va a doler hacer esto! ¡Utilizar un Sona! ¡Vamos! 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 ¡Oh duele! ¿no? ¡Aaah! ¡No! 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 ¿No hay nada? ¡Yos!